Fase 1 Esto es un volcán activo. Un volcán activo es aquel que entra en erupción con regularidad. Este es un volcán dormido. Un volcán inactivo o dormido es aquel que no ha entrado en erupción durante muchos años, aunque todavía hay algo de actividad en su interior. Este es un volcán extinto. Este es un volcán extinto. Este es un volcán que ya no está activo. Si no puedes eruptar, no puedo hacer una erupción.